Muy bien, 6 de la mañana con 36 minutos. Julio, amigos, y para hacerle mayor precisión a este tema, ya estamos acompañados de nuestro primer entrevistado de la mañana. Estamos con el congresista John Reinaga por la bancada de Gana Perú. ¿Cómo está congresista? Muy buenos días. Buenos días, Jenny y Julio. Acá estamos. Ayer se conmemoró los 10 años de la entrega del informe final de la CBR. Y con justo derecho, los afectados de la violencia política de las 14 regiones del interior del país se han reunido aquí en Lima para hacer algunas demandas. Que en parte el Ejecutivo, nos hemos reunido con los dirigentes, los representantes de estas regiones, con el Ministro de Justicia a las 5 de la tarde, para poder absolver. Y nosotros también desde el Legislativo hacer incidencia referente a sus demandas. Ahora, congresista, en relación a lo que justo hemos recogido en este informe que hemos ya presentado, ¿no? Si bien es cierto que el defensor del pueblo encargado ha señalado y ha saludado la creación de ese plan integral de reparaciones, el lugar de la memoria, incluso el registro único de víctimas, también ha precisado que el trabajo aún está incompleto y que incluso hay muchos casos que no se han judicializado. Sí, eso es cierto. Los dos gobiernos que han pasado no han hecho mucha incidencia en este tema. El gobierno actual del presidente Ayantumala, desde ya dos años, un mes, que viene asumiendo, ya ha invertido 160 millones de nuevos soles. Gran parte de esto para 29 mil 400 afectados de la violencia política, vale decir, por persona, les ha entregado 10 mil nuevos soles. Esto como parte de las reparaciones individuales económicas que suman un promedio de 136 millones de nuevos soles. La diferencia, igual, se continúa dando las reparaciones colectivas, los 100 mil nuevos soles a cada comunidad, por los daños que han sufrido del atentado terrorista, ya sea que han incendiado locales comunales, municipios y demás. Y, adicionalmente, los afectados vienen reclamando que también deban beneficiarse, tal cual establece el PIR, el Plan Integral de Reparaciones, en el tema habitacional. Este es cierto, no se ha avanzado nada, el tema de viviendas. Ya el Ministerio de Justicia ha presentado una propuesta al Ministerio de Vivienda, que, mediante el techo propio de la construcción en sitio propio, valga la redundancia, del Fondo de Vivienda, también deban beneficiarse. Se está programando y presupuestando 20 mil bonos para la parte urbana y 5 mil bonos para la parte rural. Cada bono es un promedio de 17 mil nuevos soles, donde al Estado no se le devuelve ni un céntimo. Es un subsidio que se da en el déficit habitacional que tenemos en el país. También vienen reclamando ellos en el tema de las becas, ya que ellos por la edad no pueden estudiar, porque el PIR establece que debe haber una reparación en el tema de educación. Entonces, ellos están pidiendo una cesión de derecho hacia sus hijos o hijas, para que también puedan beneficiarse en el caso de beca 18. También lo ha aceptado ya la propuesta del Ministro de Justicia, que lo está trasladando a PRONAVEC, al Ministerio de Educación, para que se pueda programar para el 2014, que lo vienen así, no tienen este año. Pero ahora lo quieren hacer con mayor escala y un poco destrabar, en este caso, el SISFO, el Sistema de Focalización de Hogares, que solamente beneficia a personas del quintil 1 o quintil 2, el sistema pobreza, pobreza. Para que los afectados que tienen, en este caso es otra particularidad, no de pobreza, sino de resarcir derechos humanos, ellos puedan beneficiarse sin pasar por el SISFO. Esto creo que es saludable, porque es una guerra interna que hemos vivido en 20 años, y esto nadie quiere que vuelva a pasar. Congresista, esto es, bueno, sin lugar a dudas, nosotros ya quisiéramos que esto sea una herida cerrada, que ya no haya más temas de discusión al respecto, que el Estado cumpla con lo que se ha comprometido, que además, por otro lado, las personas que hasta hoy siguen siendo víctimas, empiecen a mirar al país también, no con los ojos de los recuerdos que ellos deben llevar consigo, sino viendo a un Perú diferente, con una expectativa, con un sinnúmero de oportunidades. ¿Qué falta para alcanzar esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quiénes están involucrados? ¿A quiénes hay que decirles de una vez empecemos a trabajar juntos para que cerremos esta etapa de nuestra historia lamentable en el Perú y empecemos una nueva etapa? Sí, efectivamente, lo que falta acá también es un Plan Nacional de Personas Desaparecidas. Inicialmente, la CBR de entonces dijo que había unos desaparecidos, un promedio de 7 mil, pero dado ahora las cifras, tenemos cerca de 15 mil personas. Entonces, el Ministerio de Justicia está presentando ante el MEF este plan para el 2014, donde se puede implementar en el Perú este Plan Nacional de Personas Desaparecidas, esta búsqueda, y cerrar esta brecha, porque ellos señalan que las puertas lo dejan abierto de sus domicilios pensando que su ser querido algún día va a retornar. Escuchar cada testimonio de cada afectado de la violencia política es más triste que el otro. En ello, el Ministerio de Justicia, bueno, ya asumió este pedido, este clamor de los afectados, donde se piensa trabajar para que, adicionalmente a esto, gran parte tenemos en La Hoyada, un sitio macabro en Ayacucho, una fosa con más de 1.500 personas, con su resto, si no se sabe de quién es son, donde el Estado ya está coordinando para poder hacer un santuario y muchas de las personas que no encuentran todavía su ser querido en fechas emblemáticas como cumpleaños y demás de esos seres, puedan llevar un arreglo floral, tengan un sitio donde rezar, orar, ya que a la fecha no lo tenemos. Y este santuario definitivamente traería un impacto no solo local, sino a nivel internacional en el tema de reparación de derechos humanos, donde este gobierno, si hay una voluntad política y con presupuesto en distintas incidencias que se viene trabajando. Y lo otro también, Julio, lo que tú dices, lo que falta también es que los gobiernos regionales que han sido ya, han asumido transferencias con presupuesto y funciones en el tema de educación y salud, también asuman su rol dentro del PIR que los obliga en el tema de reparaciones. Y no lo están haciendo. Y yo quería preguntarle al respecto, bueno, usted representa a Pulima, ayer ha participado en la audiencia pública del presidente regional, incluso de Apurímac. Es decir, ¿qué se tiene que hacer? Hay muchas víctimas que hoy están esperando que estos ofrecimientos, que estos programas realmente lleguen a ellos, pero no saben cómo actuar, no saben a quién acudir. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ahorita deben estar mirando el programa, deben estar compartiendo con nosotros. ¿Y cómo pueden hacer para acceder a Beca 18, a este programa de techo propio, a todos estos, podríamos decir, estos procesos de reparación en los que está comprometido el Ejecutivo y los gobiernos regionales? Sí, y la continuidad de la reparación económica individual que se está dando por persona a 10 mil nuevos soles, reitero, ya se dio a 29 mil 400 personas afectadas, que se acerquen a las oficinas del Consejo del Semán, el Consejo Multilateral de Alto Nivel, que es una OPD adscrito al Ministerio de Justicia para que puedan imbuirse de estos temas y los requisitos y todas las condiciones que se necesitan, que por cierto, en el Perú tenemos inscritos en el Registro Único de Víctimas 185 mil personas, y bueno, también se está trabajando en la doble afectación, vale decir, lamentablemente ha habido hogares donde han perdido al mismo tiempo al papá, al hijo, a la esposa, que han sido cruelmente asesinados, y se estaba dando la reparación uno por familia. Claro. En este caso... Comunista, y justamente eso, de eso se trata, ¿no?, de la voluntad política que se ha asumido en esta gestión, no solamente de continuar lo que se empezó en la gestión anterior, tenemos entendido incluso que ya hay la conformación de estas nueve listas de personas que van a ser de alguna manera resarcidas por el gobierno central para demostrar que hay una real voluntad de reconciliación nacional y que siete, incluso estas listas, se han generado en esta gestión. ¿Cómo va la conformación de ellas? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se van a dar? Sí, Jenny, buena pregunta. O sea, ya son nueve listas que se ha efectivizado el dinero, se terminó el presupuesto, pero adicionalmente el Ministerio de Justicia está agarrando ya de su propio pliego presupuestal para transferirlo al CEMAN. Para este año. Es probable que salga una décima lista este año y para el 2014 ellos igual están solicitando al Ejecutivo un mínimo de 40 millones para que se pueda continuar pagando las listas que faltan. Y estamos convencidos dentro de este gobierno en los cinco años a este paso vamos a poder cerrar en lo que es el tema de reparaciones económicas individuales, lo que ellos más vienen demandando. Y es lo que incluso poco se le dio, ¿no?, de soporte, ¿no? Sí, anteriores, casi nada, lo que se había dado recién en este gobierno se empezaba a dar la fuerza, como tú muy bien has dicho, ya son siete listas a diferencia de diez años que solamente habían dado dos pequeñas listas. Bien, congresista, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes y desde el Congreso como parlamentarios nosotros pedimos el perdón de todo lo sucedido, de estos afectados de la violencia política. Bien, muchísimas gracias, congresista, por estar aquí con nosotros esta mañana. Lo que tenemos que hacer nosotros es de inmediato dar la respuesta.